Pero es que para eso ustedes tenían que haber estado pensando en las necesidades de la Comunidad de Madrid y ustedes no vienen aquí a eso. Ustedes vienen aquí sencillamente a soltar barbaridades y burradas, cuanto más grandes mejor. Vienen aquí a culpar a Mónica García de todo lo que les pasa, o a inventarse democracias ficticias, o a hablar de un Estado totalitario que no existe. No me pongan esa cara, no me pongan esa cara, señorías, cuéntenle ese cuento a quien no haya vivido en este país los últimos 20 años, porque yo sí que estaba aquí cuando gestionaron ustedes la anterior crisis de 2008 a 2014 y recuerdo perfectamente cómo sacaban a la gente a rastras de sus casas, más de medio millón de desahucios hicieron ustedes, fíjense, cómo golpeaban y lanzaban a la policía persiguiendo a la gente por las calles y por las paradas de metro y en cercanías a golpear a la gente que protestaba por esos desahucios, cómo sacaron una ley mordaza para mordazarlos y que no hablaran, cómo utilizaron el Ministerio del Interior para perseguir adversarios políticos con una policía ilegal, cómo ustedes entregaron 60.000 millones de euros a los bancos mientras dejaban que desahuciaran gente o cómo ustedes robaban a manos llenas y después intentaban destruir pruebas. Si ustedes creen que hoy hay una dictadura en nuestro país, pónganle nombre cuando suban aquí a lo que hicieron ustedes cuando gobernaban, señorías. Ustedes vienen aquí a decir barbaridades para que no nos preocupemos de lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Lo esencial es que ustedes han sido elegidos para gobernar una comunidad que desprecian profundamente. La desprecian cada vez que vienen aquí y hablan siete veces más de cualquier otra comunidad que de Madrid. La desprecian cuando desguazan nuestros servicios públicos y se los venden siempre a las mismas empresas. Desprecian a esta comunidad cuando no admiten ni una sola enmienda ni de la oposición ni de los agentes sociales que algo tendrán que ver con la sociedad civil madrileña. Desprecian a esta comunidad, en definitiva, cuando hacen leyes como la de hoy que nos colocan en el último vagón de todas las comunidades autónomas de España. Y desprecian a esta región cuando vienen aquí a tomarnos por tontos. Miren, para alumbrar cualquier cambio en la comunidad de Madrid, para mejorar la situación de Madrid en general y de las políticas sociales en particular, la condición sine qua non es liberarnos del fardo con el que ustedes lastran las posibilidades de desarrollo de esta región. Esa es la condición fundamental. Cuanto más lejos estén ustedes del poder, mejor para todos. Y a eso se dedica más Madrid. Para aprobar leyes que acorralen a los servicios sociales, a los trabajadores y a los usuarios, no cuenten con nosotros. Esta ley ni la merecen ni la necesitan las personas que están trabajando en el tercer sector y en los servicios sociales de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. 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 Gracias.